MEDIDAS AERODINÁMICAS DE LA FOLACIÓN Al iniciar, siempre es necesario calibrar el equipo de medidas aerodinámicas de la afonación. Ya, vamos a hacer esta prueba. Básicamente tienes que poner la máscara y hacer una A dentro. La máscara debe sellar la boca del usuario y debe hablar normalmente sin aumentar la intensidad de la voz. El tubo permite medir las diferencias entre la presión intraoral, que es similar a la subglótica cuando producimos un sonido P, y la presión en fonación. Es muy importante que el tubo no quede tapado por contacto con la mucosa de la boca o la lengua. Esto se puede visualizar en el gráfico del software. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!